Pues ya te digo, esta mañana me he venido yo y he dicho, venga, vamos a ver dónde está el sitio, lo está buscando en el mapa, me está apuntando... Vaya, vaya canillas que me llevas, ¿eh? Voy un poquito gay, ¿no? Por la pierna súper finita que tienes Que no, no hago... El día de pierna me lo salto en el gimnasio Es que la verdad es que tienen piernas finitas, lo que pasa con las botas es una historia Mira, 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 esto, esto, esto es una rama, mira Un vestidito Pasita, sí, sí, tío ¿Este te lo ha desbloqueado, no? Ahora, vale Eh, sí Ahora ya tengo, la tengo abierta igual que la otra Ahora aquí tienes que salir el tío oeste, el pedragón Muy bien Bueno, pues ahora básicamente tienes que seguir las pistas del relato O sea, hacia el noroeste, sal de frente y gira hacia el este, o sea, hacia el norte y ya está De frente y hacia el norte No, pero tengo que hacer aquí un girito, porque estoy como encallado Ah, pues espera, eso te ayudo yo, me he te amantado en la caja He girado todo a la izquierda Vaya hombre, espera que me cojo el otro lado No podía ser a la derecha Vale, vale, échate un poquito para la izquierda y activamos el volcán Porque vamos a pasar al lado y está elucionando Vale, vale Vale, vale, si encontramos hasta el eje mejor Voy a girar bastante ¿Qué suena tío? Barco, barco, pirata su puta ¡Vámonos! Eh, espera, le tengo que coger balas Vale bien, eh ¿Tienes tú eso? Vale, vale Espera, espera Ya ves Ya ves Oh, voy a reparar Vamos, 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 vamos Vale, hay uno por aquí ¿Dónde? 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 Aquí, aquí, aquí ¿Tienes más? Si no, que acabo de coger yo Te doy Sí, sí, yo no, ya tengo Pues ya es que le pierdo el tiro ya Está quedado muy atrás, muy rezagado Voy Si giras un poquito a la izquierda Va echándola Estaba ahí achicando agua ¿Dónde está? Yo creo que lo tenemos, eh Si lo tenemos, se está hundiendo Pues espérate ¿Qué te pinta? Tira a tope Se ha hundido, eh, se ha hundido Se ha bajado Seguimos ¿Qué quieres? ¿Ira por el tesoro? Si, ¿no? Si, ¿no? Ya que le hemos hundido Hay que achicar un poco de agua, ahora si puedes Si, claro O sea, te voy a tapar aquí Eso si no nos competirás con la cabeza, ya verás Al final con la tontería Bueno, no pasa nada porque tampoco tenemos nada Si, si no vamos a hacer lo del fuego No nos entretenemos mucho Toma, la primera a la frente Bueno, aquí El marco lo matas, ¿no? Y a robarle A ver, que no se salga al lado Que no tenemos la culpa Si, si, no, no, está claro El se la ha buscado Madre mia Volcan Mira, 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 mira Mira ¡Uy, madre! Jajajajajaja Mira como cae tú solo mira al cielo Tú solo mira al cielo ¿Qué lluvia más bonita? Jajaja Mira esa De cabeza remato Mira, mira, mira ¡Uuuuh! Pero que bonito Que, que, que Que fuego artificial Es como... Es precioso. Como nos gustan las fallas. Vamos a salir de aquí. Si, dale, mete un poquito en dirección noroeste. Vale. Si, ¿verdad? Oye, ¿y qué bandera llevamos nosotros ahí puesta? He puesto yo una roja con una calaverita. Pero esa creo que es la que hace que nos vean. ¿Esa es la que hace que nos vean? Me parece que sí. Pues espérate, ahora subo y te lo digo. No, no, traela, la cambio, la cambio. O no, o es la negra. Creo que no es la de la parca esa, eh. Esto pone cuidado. Cuidado, la marca de la parca susurra. Si, es la de la parca, jodido. Cámbiala. Vas como un farolillo llamando la atención, de verdad, ¿cómo eres? Me pones la de... una bandera de la giganta. Decía yo que se veía en el mapa la bandera roja y he dicho bueno, es un poco llamativa, pero... Digo, pero va bien para juegos con las velas. Llegamos. Vamos a ir subiendo esto. Vamos a tirar el ancla. No la damos, no la damos. Gira para la izquierda. Gira para la izquierda. Escucha, escucha. De puta madre ha aparcado, eh. Ya te digo yo que sé. Vamos a reparar. Pongo aquí un tabloncito. Hay un agujero nada más. Y listo. A ver si me aprendo las teclas rápidas. Agua va. Agua va. Tienes que buscar una palanquita ahora. Si, en una cueva, ¿no? Si, hay un caminito, se ve fácil. Tú ya habías venido hasta aquí. Si. Hice esta parte, nada más. Así que, ala, entra y disfruta. En las paredes hay unas marcas, ¿vale? Que las puedes leer. Estas de aquí. ¿Quieres que verlas para algo? Si, bueno, es un acertijo y demás. Yo te di la solución, pero es un acertijo. Ah, vale. Entonces tú vas leyendo el libro, es un acertijo. Vas leyendo las pistas y al final deduces que hay que ponerlo aquí. Si quieres ir poniéndolo. Y ahora tiras de la palanca. ¿Dónde está la palanca? Aquí. Ahí. Ahí lo tienes. El premio empieza para ti. Tintin, nin, nin, tin, 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 tin. Ya está. Buenísimo. La llave y el S. Ahora lo que se hace es virtualizar el libro. Contra viento y marea, surcando las olas. ¡Adelante piratas! ¡Adelante piratas! Ahí estamos No es cuando sale un crack y nos come ¡Es tu cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Porque es un chico especial! ¡Y siempre lo será! ¡Dale ahí! ¡Siempre lo será! ¡Siempre lo será! ¡Lalalalalalalala! ¡Lalalalalala! 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 ¡Madre mía! ¡Qué momentazos! Hemos parado justo además, ¿eh? ¡Jajaja! 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 ¡Tiembla mucho el barco o es cosa mía! ¡Tiembla mucho el barco, eh! ¡Tiembla mucho el barco! ¡Tiembla mucho el barco! ¡Pues quédeme el barco! ¡Pero que le pacha esto! ¡Jajaja! ¡Ladón te implica el barco! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡No sé! ¡Estaremos ahí entre dos aguas o algo! ¡Entre dos corrientes! ¡Ahí no te mueves! ¡O al menos un rato! Vale, pues... ¿Ves el... ¿Ves el Kaliskai ahí arriba? Ese de ahí... Pues hay que ir a encenderlo Escucha, escucha, espérate Que te vas a pasar tres vuelos Que no, que no, que te tiro Toma la piedra esta Vale, a ver... Esto se calcula así un poquito aquí, así... Me meto dentro... Y de... Y de las 10... ¡Ay! No puede puntar más para arriba ¡Fuega! ¡No he llegado! ¡Que no he llegado! ¡Uy! Ya, no... Pero bueno, hazaña completada Espera que desde aquí tampoco se llega A ver, coge carrerilla ¡Salta! Efectivamente, al suelo Vaya, vamos a dar la vuelta a la Irlanda Venga Hay libritos, ¿no? En historia ¡Que rincha mambalina! ¡Que rincha mambalina! ¿Por aquí? Vale, pues... Ahora ya es bajar hacia abajo Y seguir las antorchas ¿Bajar hacia abajo o de dónde? Es básicamente por... Bueno... Salta No, yo quedo en agua Te recomiendo... Te recomiendo... Te recomiendo que saltes Yo te he visto y digo... Será por ahí ¿Pero y las antorchas no se han encendido todas? ¿Has encendido el Kalin, no? Ah bueno, porque te guiarán un momento y se apagarán Vale, vale, vale Vamos para abajo, para abajo ¿Vas por el agua? Vale Sí, 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 sí Vamos a poner el agua Ya se podía meter el barco también bajo el agua Mira, mira, aquí donde estoy yo Sí, ahí lo veo Sí, 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 buenarda, buenarda No solamente ir a cavar y vender y cavar y vender Claro, hombre, claro Claro ¿Qué tal? Vale, pues para abajo Y... Y... A salir Uop, para adentro No ser, un py placer Al combate Vale, seguimos, seguimos Es muy pesimista el hombre este No van a salir con vida Dice Sí Eso dice Tiene poca fe Este no sabe, este no sabe que existe en YouTube Por aquí no hay nada, ¿no? Vale, vamos a seguir Vale, eh, había algún librito por ahí cercano, ¿verdad? Eh... Si, no recuerdo bien todos, pero sí Aquí arriba no se podía subir, ¿no? Pero por aquí Por aquí no había ninguno, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No, vale, por si acaso ¡Hop! Ok, sigamos, sigamos Avanti tota Vale, aquí era el parkurcillo, ¿no? Sí, sí, sí ¡Hop! ¡No! No he saltado, José, no he saltado ¡José, que no he saltado! Pues yo no te puedo resucitar ahí Y yo te pongo No, bueno, 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 bueno Vamos a empezar ¡Oh, mira qué buena! Salimos en el salto, tú Ah, buenísimo Venga, va Escucha, yo me he caído con carrerilla y me he caído, ¿eh? Porque hay que hacerlo... ¡No! ¡Que me he caído sin saltar, loco! ¿Será posible? A ver, con calma Ahora sí Ahora sí ¡Cáronme, claro! Ahora sí Ahora sí La primera no Pero ahora sí Vale, el juego que será por aquí abajo, ¿no? Sí, por aquí no había ningún libro, ¿no? O sea, que no lo saltemos Vale Que bueno que por lo menos cuando mueres sales cerca Sí Vale, sigamos, sigamos Vale, 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 vale Vale Por aquí sí había algún libro, ¿no? Sí Aquí Ahí arriba creo que estaba ¿Puede ser por aquí arriba? Por aquí Ahí, en esa columna Vale, 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 vale Buenísima, buenísima Venga Nos la has dado a los dos, ¿no? Sí Vale Aquí tenemos la bomba de fuego Respecto Vale Eh... Empezamos por esta Dale Sí Tienes que darle Cebollazo Pues venga Ahí estamos Voy a coger otra más, por si acaso Ahí Nunca se sabe Vale A ver dónde estaban los libritos Cuidado que esto está que arde, ¿no? Se ve caliente la cosa A quemar el bigote Vale Aquí tienes Comida 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 Esos que van a pasar cositas Venga, esto Ahí da Vale Yo te cubro, José Yo te cubro Yo te cubro Hay trampas, según vi, ¿no? Por ahí en un vídeo Que las activas y matas a todos Los alcalentos de golpe Y cosas así Pero aquí Podemos encontrar de todo Aquí Mira, 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 mira ¡Pam! A ver Decir una trampa Esas que tú dices Estás quedado solo, ¿eh? Sí ¡Ay, qué fuerte! Que se me ha bajado la puerta Que viene Que viene Tranquilo, yo les hago bailar José Y esto Uy, pero Sí, ahora Estoy en ello Hazme caso Estoy en ello Mátame este de aquí Que me cuñiga A bocajarro A ver Que tira, ¿a dónde? Aquí, justamente Arriba hay una calavera Espera, que pillo las estas Oh, Dios Ahora, revíveme Vale, te responde a uno con espada Sin problema Dos con espada Sin problema Vale, vale Vale, vale Eh, 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 eh Me ha matado Revíveme Si puedes Aguanta Dale, dale, dale Te van a escopetear Me voy José Pero no O sea, sí, pero no Eh, vente donde las piedras Vente donde las piedras Venga Eh, espera Que no tengo la tecla rápida Bueno Ahí, ahí Eh, sigue saliendo No sale, no sale Voy a comer algo Madre mía Qué muchísimo Estoy como pillado, ¿no? Qué rico Aquí hay mucha comida, ¿eh? Sí, sí Voy a pillar más Los barriles estos de aquí No cojan plátanos No, no, no Estoy cogiendo Papaya De hecho, me estoy comiendo Un coco ahí Uh, malo Más explosiones Me voy a coger un plátano Acuérdense que tiene Vale, ahora hay que abrir esta, ¿no? Espera, me voy a cambiar el plátano Que me está dando un tirrio Bye Ahí Yo te he sujeto a la puerta, tranquilo Verás Corre, José, corre Cuando llega hasta arriba Se para bien Ya ves Uy, buah No, ahí va Uh, estoy que ardo José, estoy que ardo Estoy que ardo Apágame Haz la croqueta o algo Espera, que casi me quemo dos veces Qué bonita la escalera, ¿no? Buenísimo Vale, a pasar el timón de fuego A pasar el timón de fuego Vale, tenemos parkour aquí Otra vez Vale, sin problemas Venga, esto está ¿Está bien por aquí un librito? Sí, ahí a la izquierda Aquí Perfectísimo Vale, pi 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 ¿Ya ha salido el progreso? No Pues vente a pillarlo Vale, o tenemos que coger los dos Uy, que me quemo Vale, ¿Este qué sería? Ponte a salvo y... Tercero, ponte a salvo Y me revive si puedes Entonces creo que me he dejado alguno No, hemos cogido tres o dos Yo creo que dos Uno a la entrada y este puede ser A ver Ah, porque tú No hemos cogido El de la primera isla a la que vamos El de la palanquita que abre la cueva Que tenemos que poner estos simbolitos, ahí hay un libro Ay, chuputa madre Lo podemos coger luego Eso no hay problema Esto es para volver a mi barco Porque vamos a volver al barco Será para la vuelta Espera que me estoy recomponiendo aquí Vale, hostias, aquí hay Cosas malas ¿Me han dejado esto y un platanito? Venga, un platanito Pero bueno Pero bueno Pero bueno, en el agua Ten cuidado, que es que si te tocan los pinchos Mientras baja, también te mata Que es lo que me ha pasado a mi He pasado demasiado justo No sé si estoy muy justo y me van a pinchar Por un pelo Vale, vale Vámonos, vámonos Vámonos Por un pelo Vale, aquí no había nada Ok, ok, ok Vale, aquí tenemos para encender Un poquito Vale, ahí hay trampa A ver Vale, que se pone Se activa lo del fuego Activado No le da bien No, 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 no dispares No dispares, perrillo Dispárate ahora a otra A ver Que salen más Ahora sí, ahora sí ¿Cómo caen? Pues no caen tanto No, no dispares No dispares ¿No? Ay, ay, ay Que como que... Ahora sí, venga, vamos, vamos, vamos Que caigan, que caigan, si es que no mueren No, para disparar yo crack Espera, que estás... Wow Había uno detrás... Uh, has fallado Tarde Venga, vamos Ok Vamos Ahí estamos ¿Alguno más para la fiesta? Ojo, tú eres durete, eh Tú eres durete Uh, este es durete Tengo uno que es durete Está arcilloso Ojo, 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 ¿eh? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eh? Toma, crack Toma, capo nena, dale, dale, dale Ahí estamos Vamos Te aviso por última vez, viste Uy, dame... Vale, vale, tengo ¿Puedo comer un platanito o sí? Un platanito a tiempo siempre viene bien, eh Vale Una buena banana Que nunca se diga Yo te pongo a tono rápido Vale, dale a la cuerda ¡Ojo! Venga, vale Venga, vale Vamos, Jero, vamos A ver Al pasar La Marca Me dijo El Marjero Escucha Que se cierra Hasta luego, José Nos vemos A ver, a ver, a ver Voy a hacer que se sube este Venga, dale, José, dale Dale, José, dale, ahí Dale, José, dale, ahí Pero bueno Que se baja solo Súbelo más Súbelo más, súbelo más En plan De atrancarlo, ¿sabes? De... Si lo he subido Se ha atrancado Se ha salido hasta polvo, hizo ¿Ves? Ya no va más Vale ¡Corre, corre, 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 corre! Bueno, José, nos vemos Hasta luego Sí, sí Va a tener que irte tú solo Porque yo creo que me voy a tirar sujetando A ver, no No hay... Espera, no Si no se atazca Yo creo que voy a tener que pasar rápido, ¿eh? Ya está Pásate, pásate Que vaya a salir corriendo ahora Escucha Ahora es cuando ha aguantado, ¿sabes? Buenísima Ay, Dios Vale, ahora... Este, a la que... Ah, bueno, vale Voy a decir, a la que baje Ahí estamos Vale, algún libro por aquí Eh... No, creo que estaba en las trampas de pinchos el último ya, ¿no? Pero... Habrá... Habrá libros distribuidos por las tres rutas, ¿no? Sí, 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 sí Yo me sé una De las otras dos, la verdad es que no Vale Vale, hay que ir por este pasillito Luego ir saltando al otro lado Eso es Eso es Y... Vale Vale, mientras voy buscando No sé que haya otro libro por ahí A ver, que me caigo Que me caigo Vale Estás calentito, ¿eh? Estás calentito Sí Me tomo... Me tomo una aguita de coco ahora Que viene muy bien para el calor No tengo yo agua aquí en el cubo, ¿no? No Me amé Me amé Te puedo vomitar encima Vale, eeeh... Oye, aquí hay una polea Vale Vale Este... Este ya pinta mejor Vale Este... Esto ya es un parkourcito más... Más llamativo, ¿no? Venga, va Venga, va Si suelto la polea, ¿se baja? Pues no creo Porque si tienes que pasar tú solo, imagínate Que resto, ¿no? Vale, sí, sí ¡Corre, Jose, corre! ¡Que se baja! ¡Jajaja! ¡Corre, Jose! ¡Noooo! ¡Jose, nooooo! Eh... Lo que pasa es que yo ya no puedo subir para arriba Vale, nada Espérate y no seguiré intentando A ver si... ¡Bolísima! ¿Pero qué ha pasado? No se pasa de frenada Oye, ya Vale, con calma Voy a coger carrerilla y salta Eso es Buenísima, ahora sí Buenísima Vale, pues en esta salida tenemos puerta a la izquierda Puerta a la derecha Y... Y esta que está abierta Que aquí vemos el barco del tío este Buenísimo ese barco Vale, eso de aquí de puerta a la izquierda y puerta a la derecha ¿Hay que hacer algo? En principio... No Nada, ¿no? El camino... Es por si hubiéramos ido por otro camino Saldríamos por esas puertas Al fondo Al fondo Te miro Voy a por él, José, voy a por él, que no se nos escape Maestro, dice Voy a por él ¿Por dónde hay que ir? Por aquí Voy a por él No te vayas Ven aquí, perro Ven aquí, perro Ven aquí, que se escapa Yo sí le cojo, José, sí le cojo ¿Este cofre te hace cojo, eh? ¿Este? No lo llevamos Ahora, es un cofre de la ira, no te quiero decir nada Ese es de los que explotan solos, ¿no? Sí Muy bien Este se calienta y explota Échalo ahí al agua y... ¿Vuelver a mi barco se perderá el cofre? No, no, no No quiero volver a mi barco Vuelve de la ira Descubierto ¿Qué hacemos con ello? ¿Qué hacemos con ello? Ahí, esto es un bolazo de fuego fijo Pues escuchan Voy a ello No, no, ya está, ya está Ahí, dos, pues acaso, a precio de uno Esto está que arde... ¡José! ¡Estoy que ardo! Cuidado, eh Cuidado que se está muriendo naranja, eh Estoy que ardo, José ¡Oh, mira! Agua, 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 agua Vale, vale, vale Aquí, aquí ¡Refresca, refresca! Listo, listo Sigamos Voy medio sin ver, o sea que... Voy todo loco Venga, voy todo loquísimo ¡Voy loquísimo! ¡Espera, espera, no! ¡Hay agua, hay agua, hay agua! ¡Buenísima! Voy lo... voy loquísimo Vale, voy a meterle otro bolazo aquí en el fuego Poco, piña... Tienes poco de todo Espera, voy a dejar esto aquí Y voy a coger... Necesito munición más que... Me quedan dos bolazos Vale, vale Yo no sé si tengo Yo tengo dos Tengo dos, si no, eh ¿Sí? Vale Venga, vamos ¡Vamos, que se me calienta! ¡Hop! ¡Hop! Vale, esto por aquí Esto por aquí Esto por allá Esto lo esquivamos Que se mueve Al giro A la izquierda A la derecha Un cofre que ni veo ¡Uy! Por el medio Vamos, vamos, vamos Ahí lo llevamos Esto... Te voy a saltar con el cofre Me voy a caer Me voy a dar un golpe que flipas Bueno, yo ahí voy Vale, buenísima, llegada, llegada Sí, sí, sí ¡Uh! ¡Uh! Como una duchita de agua fría Esto está caliente Cuidado con los esqueletitos que nos cogen Vale Vale Ya te digo ¡Vamos! Abajo ¡Up! Abajo Vale, vale, vale ¿Hay salto? Hay salto... Ah, no, habrá que saltar Hay que saltar, hay que saltar ¡Alba! Me ha matado Vale, no te preocupes Porque yo creo que... Pero sí me preocupo Porque... Porque esto se me va a calentar ¡Up! Ahí, ahí, ahí Me voy al barco pirata, eh Vale, vale, vale Mientras intento cruzar Vale ¡Uff! Casi les cojo yo a ellos Vale, vale, vale Vale, 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 vale ¡Uh! ¡Esto qué ardo! ¡Esto qué ardo! ¡Agua, agua! ¡Agua! ¡Ojo, oh, 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 oh! ¡Ah, que tengo compañía, tú! ¡Madre mía! Yo sin enterarme No me das, no me das ¡No, no! ¡A la cara no! ¡A la cara no! ¡A la cara no! ¡A la cara te he dicho que no! Vale, eh Bueno El cofre es mío, eh No me lo quitéis Vale, vale, vale El cofre es mío y me lo coño cuando quiera Que joder Que paso es mío Escucha, de todos modos Muy caro Mucho dinero tiene que darnos por ese cofre, eh Porque llevarte ahora ese cofre A cualquier lado Es un triplicio Hay que entregárselo al pedrago No, al fantasma Al pedrago, vale Venga Venga, vamos a... Si es cierto, ¿eh? A ver ¿Quién lleva a Trabuco? ¿Has avanzado mucho? No Estoy al final del este Lo que pasa es que... Me están saliendo esqueletitos Y... Y bueno, estoy entretenido Quieras que no, eh Madre mía Tengo que... Aumentar la sensibilidad del zoom de esto ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si disparas al menos me das Es que... No sé dónde tengo que ir ahora Ah, vale, a la piedra Está con fuego Vale, vale El culete Si, que te afeito El trozo de cráneo que te falta Estoy Vale, 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 vale ¿Hay más? Que hay más No, es que hay más Pero hay trampa por aquí Para activar... No me da tiempo a verlo No quería avanzar mucho más Vamos, vamos Mira, 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 mira ¿Ahora sí? Mira Toma Estocada Vamos, vamos, vamos Eso es Ay, ay, que quedaba bueno Que quedaba bueno Este, 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 este ¿Este es el gordo? Este tiene como... Yo creo que el gordo es este que está aquí Este que tenemos en medio Vale, vale, el abujero Limpia eso, que yo hago... No, 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 no Yo le gibo, yo le gibo Pues no, no le gibo ¿Ya? ¿Se han calmao? Sí, ¿no? Sí Vale, voy a coger... Que lo tengo aquí... Al refresco Vale, yo voy a ir abriendo la puerta Un poco de fruta Un poco de fruta Que no viene más Al pasar la barca ¿Hay agua? Hay que salir corriendo, eh Fijo que se cierra otra vez esta de puta Cógete un cubito de agua si quieres Para echarle a... Ya no Está un poco anaranjado Vale, no se cierra, eh Toma Refrescate Voy a irme otro para el camino Pero me la juego Totiii, titotiii Totiii, totitooo Vale, ¿por ahí? ¿Y por aquí qué hay? Eh, mira, a ver... Agua Agua Ah, pues escucha, llénate el cubo de agua Vale, igual que antes no, ahora sí Vale Vamos A ver, vale Por aquí, por la izquierda, por la izquierda Ahí, ahí, ahí Vale Estos son sin vivir, estos son sin vivir Me he tirado el agua para apagarme Me has matado, tío Vaya hostia me ha matado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no, ya he vuelto al barco Ah, pues escucha si te voy a revivir Me he tirado el agua para... Para enfriar el cubo Y resulta que no me tiene que tirar el agua Está muy caliente ¿Hay agua? ¿Hay agua? Sí, 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 sí Vale, tú quédate aquí fresquito, vale, con calma, yo me voy a comer un platanito, muy rico eso es, eso es, muy rico, muy rico, muy fresquito el platanito ¿Cubo de agua? ¿Está con agua o está con agua? Sí, estaba con agua, ahí, para refrescarme Bueno, 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 bueno Vamos a ver si no me gusta A ver, ¿por dónde estás? Va, por allá atrás Vale, yo simplemente corriendo, con que no te den los pinchos sobrevives bien El fuego te da un poco igual, si te quema, ahí luego hay agua y comida Bueno, agua, comida El problema es que me ha dado los pinchos Vale, 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 lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Pues hala, para abajo Esto, espero que sea la primera vuelta ya, ¿no? A ver, creo que sí, no lo sé, la verdad Estaría muy bien que fuera la primera vuelta y que tuviéramos aquí al fantasma para venderle esta mierda Y quitarnos por lo menos el cofre de en medio Quitarnos esta, esta añadeco Chup, 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 chup Venga, para arriba, para arriba, para arriba Eso es, eso es Toma el cofre, si es todo este Ya no lo necesito Me da para abrirlo, ¿no? Uuup Por aquí arriba Perfecto Pues hemos salido al barco, ¿no? Bueno Lo que pasa es que hay un ¿Hemos tenido un libro a lo mejor que no somos saltados? No lo sé Yo creo que no Son cinco libros en total Hemos cogido dos Y quedan dos rutas todavía Ah, bueno Ya, ya Ah, digo, vale Ya se lo he dado, digo, por nada Venga Vamos, amigo Salva a tus compadres Por Excalibur Mira, lo va a cortar como una mantequilla Ojo, espera Me tiro Y esto que no lo llevamos, ¿sabes? Vámonos Pues ya estaría Ahí, ahí Caza mariposa Caza alucinaga de estas Y acumula trinchado, ¿eh? A los modos Excalibur Namaste, colega Oh, la familia crece Ahí va Ahí va Muy bien ¿Qué nos das? Danos algo Danos algo bonito Danos algo bonito Claro que sí Descansa un poco Cualquier cosa Cualquier cosa Ok Bueno, pues Pues ya está, ¿no? Historia completada Hasta que hemos llegado ¿Qué te parece? Pues muy bien Pues yo quiero los libros Y las cosas Mira, se despolla Está riendo en nosotros, ¿eh? Pues se ha quedado Buena tarde, ¿no? ¿Qué hemos desbloqueado? Se ha quedado Buena tarde Sí El barco Será el nuestro, ¿no? Sí Mira, el casco El barco, el casco Buenísimo El casco del Ascendragon Pero podemos Espera, espera, espera Cuidado Hay que tocar carga Vale, buenísimo Se ha calentado la cosa, ¿no? Venga, vamos a hacerlo Venga Sí, yo creo que nos da el tiempo Venga Media horita A lo mejor No se puede dar el tiempo ¡Ojo! ¡Hasta luego, sí! Vale, vale, vale Dale, dale ahí Buenísima Buenísima ¡Vámonos! Ya ves, hasta a través del agua De que sí Ahí es el llano Que pilla ahí una ola No lo encontré Vamos, dale Ay, que no tengo bolas ya Espera, espera, espera No tengo ni nada ya, eh Espera, espera, espera Toma, pilla ahí Ahora, ahora Ahora es cuanto He metido un montón de bolas, eh ¿Pero por qué no le doy ahora? Esa bolísima Escucha Guerra Guerra Hay que ir a la derecha un poquito Meta al otro cañón Meta al otro cañón Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Me meto dentro La toma de perjuda No le doy mierda Oh, me ha matado, tío Me ha matado Tois, yo me operaba Ehhh Bueno, pero tiene que estar upside Toma no sé nuestro barco pero se me ha subido por el lado del eje te digo una cosa no puedo esto muy arriba no lo sé la verdad me he emocionado aquí con tal no sé, no veo ojo que me ha matado su barco a través del mío un 10, ya está, vale calma ahí calma ahí, calma ahí si, si, si si, si es que si hay melodía principal no sirva vale, vale, vale marca el ritmo